Ayer una de mis compañeras del curso Tenemos examen la semana que viene Profe Igual que usted, o sea la gente no cambia Tenga 12, tenga 11, tenga 40 años La gente sigue siendo igual Quiere saber que le va a caer en el examen Como le va a caer y si le dan las preguntas mejor Yo no Yo no voy a preguntar al profe que va a caer Está claro lo que va a caer ¿Qué va a caer? ¿Cuánto ejercicio me va a caer? Uno de cada tema ¿Y qué va a caer? Pues lo que hemos dado ¿Ya está? No Entonces, sabiendo eso Que tampoco hay que ser un figura ¿Qué hace una persona que quiere estudiar? Hacer lo que ha hecho en clase No tiene que hacer más O sea, hemos hecho esto en clase Esto lo que ha expliqué el profesor Esto es lo que me estudio Por cierto, quedar bien de con él Porque una cosa que no me entero Y voy a ir Para que me lo explique Me fastidia el día Pero bueno Que se fastide Que pase el pago Entonces yo sabiendo lo que me va a caer Tengo dos opciones No estudiar Suspendé Y me lo estudio El año que viene O estudiármelo ahora Y ya me lo sé Y ya el año que viene Estudio otra cosa Yo prefiero hacer cosas distintas Imaginar hay que comer Todos los días macarrones ¿Eh? Macarrones Pues con estudiar pasa lo mismo Como no estudie Tiene que hacer dos o tres años lo mismo Y le empieza a coger asco Y luego llega Cumple veinte años Y fuma porros Y no quiere estudiar Bueno Bueno 체가 Tiene que hacer dos o tres años Y que va a caer ¿Puedojarlo? ¿Hay algún mismo Chicos 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 y otra cosa es que tenéis que entender lo que estáis haciendo Andrea me ha hecho un ejercicio valoro el esfuerzo pero no lo ha hecho bien ¿por qué? porque no se había enterado y no hay nada más inútil que hacer las cosas sin interés voy a hacerla por rellenar papel ya que estoy me voy a poner y lo voy a hacer bien y si no me entero lo voy a preguntar estrategia pues yo voy a tutoría con el profesor para que se quede con mi cara él va a saber que yo estoy interesado que lo llevo todo bien que he hecho las prácticas que yo soy yo cuando corrijan mi examen no va a ser uno cualquiera que esté allá en clase o sea ah, este es el que vino a tutoría y obviamente cuando hable con él voy a ser extremadamente amable y simpático ¿eh? no no es cosa hacer la pelota y decirle aprueba, me pon la cara y otra la hace amable y correcta es que no me entero tío y el tío va a ver que soy una persona que realmente no me entero y que me estoy esforzando y eso lo valoran lo valoran pues son personas igual que ustedes entonces no es lo mismo ver a alguien que lo intenta que ver a alguien que no lo intenta los profesores ven cuando uno se esfuerza lo ven y desgraciadamente como está la cosa ahora aprueban a la gente porque quieren quieren ver gente que le pregunta tú te esfuerzas y a ti al final te aprueban porque tú te esfuerzas tú te esfuerzas tú te esfuerzas y al final y dice coño este tío hace fuerza y si digas al final aprueba no te aprueban pero te dan otra oportunidad y te dan otra oportunidad y te dicen venga tira para adelante tira para adelante venga tira para adelante y al final consigue tu objetivo y estudia cuando al principio no estudiaba y no te enteraba que pues te intentan ayudar te intentan empujar si lo veis así en vez de ver lo que mucha gente ve que los profesores te quieren fastidiar que te mandan tareas a lo mejor va mejor porque tú puedes ser vale se te puede dar mejor pero te puedo estar más o menos pero si el profe ve que tú te esfuerzas y le das y haces las tareas y no sé qué al final aprueba porque sí porque está la cosa así para mí desgraciadamente te tendría que aprobar que sacar un día y ya está pero se cuenta el esfuerzo primer tipo de ejercicio voy a ir muy rápido esto ya lo habéis copiado ¿no? tengo que pensar que lo sabéis dice coloca en la tabla estas cantidades pone 6,4 kilómetros ¿dónde va esto? ¿quién no lo tiene claro? ¿todo el mundo lo tiene claro? estoy preguntando para que me preguntéis las dudas ¿lo tenéis claro? ¿seguro? vale 146,5 metros ¿dónde va? ¿dónde va el 6? tú no ¿sí? ¿dónde va el 6? ¿dónde va el 6? muy bien y el resto alrededor 0,62 hectómetro ¿dónde va el 8? una ls frita en vinagre ¿dónde va el 6? ¿dónde va el 6? el decámetro 0,62 decímetro y el último pone 38,92 decímetro ¿dónde va el ¿dónde va el 6? 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 ¡No! lee el 6 el número este que está a la izquierda de la goma va en la unidad entonces está diciendo que esos son decímetros pues 8 son decímetros y el resto alrededor Entonces yo podría decir que estos son 3 metros,892 O podría decir que esto es 389,2 que es centímetros Donde pongo la coma La unidad está donde pongo la coma O 3.892 que es ¿Qué pongo después del 3.892? Que me diga que pongo ¿Dónde está la coma aquí? De Trader 2 Entonces ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué? ¿Cantidad? Pero que te lo estoy preguntando yo a ti ¿Quién ha dicho milímetros? Bien Cuando tengas la respuesta decirlas No te cortas, mira, tú lo sabes hace media hora ¿Es así? Dilo ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas qué vas a hacer y vas a sacar un día? Otro ejercicio ¿Borro? A mí no me vale con saber hacerlo Pues a mí no me valía Con saber hacerlo Yo además lo tenía que hacer rápido ¿Por qué? Porque quería tener tiempo libre para hacer otras cosas Está con mis amigos básicamente Entonces dice Pasa toda esta unidad de a metro ¿Cómo os han enseñado a pasar? ¿Contadnos? ¿Quién ha dicho 18.000? Este no va a ser tan fácil O al menos sí 0,4 hectómetros Está engañado Son 40 ¿Vale? No importa Tú cuando tengas dudas Tú cuando tengas dudas Te lo coloco aquí 0,40 0,4 Yo lo coloco aquí Y digo Mira son 40 metros 5,6 decámetros 5,6 decámetros ¿Eh? Muy bien ¿Qué operación has hecho? Vale Porque de cámetro a metro hay una Manía mía Multiplicar por mil Multiplicar por cien Multiplicar por diez O correr la coma Tres veces Dos veces Una vez ¿Y a decímetro? Decímetro a metro ¿Qué hago? ¿Para qué lado? ¿El otro cuál es? ¿Para ti es para la izquierda? Venga 500 centímetros son ¿Cuántos metros? 5 1 y 2 Y 2.340 milímetros Vuelvo a repetir Podéis O correr la coma Para la derecha O correr la coma Para la izquierda Una, dos y tres veces O multiplicar por diez Por mil Por cien Por diez O dividir entre diez Entre cien Entre mil O podéis colocarlo aquí Como más os guste ¿Otro? ¿Borro? Pasectómetros 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con eso ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y este? Muy bien. Bueno, pasa de forma compleja a como es la otra. ¿Incompleja? ¿Borro? Aquí pone 2.368 metros. ¿Cómo expresa en forma compleja? Es forma incompleja. ¿Cómo lo expresa en forma compleja? ¿Sería 6 metros o no? Ahí pone metro. ¿Sería 8 metros? ¿6 metros? ¿3? ¿2? ¿No? ¿No equivocamos? ¿Qué equivocamos? ¿O8 metros? ¿O8 metros? ¿6 metros? ¿3? ¿3? ¿3? ¿2? Yo loco, loco. Yo loco, loco. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy muy loco. Yo loco, loco. Ya está. ¿Qué cosa? No me tengo que complicar la vida. Esto es que tiene que estar en la cabeza. Yo lo tengo en la cabeza. Yo digo, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Y si pongo, 12,63 decímetros, hay que colocarlo. ¿Cómo lo coloco? ¿Dónde coloco el 2? ¿2? Y el resto de 2. Entonces esto sería... Un metro, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Decímetros en el mismo sitio. A veces te sale, ya está. Te sale, pues no lo puedo decir. Bueno, estos serían décimas de milímetros. Pero eso no lo has dado. Ayer se ha dado, ¿eh? Ayer se ha dado. Me fueron llorando. Así que ten cuidado conmigo. Te escudo así, más grande que yo. O negro. Fuera. No estudia. No estudia. Por eso. Por eso. Por eso se fueron. Y al revés, ¿cómo es? ¿Borro? ¿Cuántos metros son esos? Vais a cagarla. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Muy bien. Así me gusta. Que me callen la boca. Andrea. Yo que os vais a equivocar, que no os equivoquéis. ¿Vale? ¿Qué haces mirando, mequillo? ¿Te parezco guapo? No, es que tú tienes que estar lo tuyo del inglés. ¿Vale? Que no sé qué va a ser de mayor, pero te va a hacer falta. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros.